Usuarios, familias, estudiantes y personas con discapacidad y adultas mayores de la zona metropolitana cuentan a partir de esta semana con un sistema de movilidad moderno y rápido con el inicio de la nueva ruta del MetroRED que puso en operación el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Garriardo Cardona, y que circulará por Boulevard Valle de los Fantasmas desde la Alameda Central hasta Ciudad Satélite y de regreso. En el evento, el mandatario estatal anunció que se integrarán 100 nuevos camiones con la más alta tecnología para sumar 200 al término del sexenio, tras destacar que la nueva ruta beneficia directamente a más de 8 mil personas entre estudiantes, trabajadores de la zona industrial y familias con un servicio inicial totalmente gratuito. Con la presencia de representantes del sector empresarial, estudiantes de diversas instituciones de educación superior y habitantes de las colonias, el jefe del Ejecutivo resaltó que con este nuevo sistema, la zona metropolitana experimenta una transformación que en 20 años no había sucedido. Recordó que de la zona industrial a la Alameda, los anteriores gobiernos dejaron hoyos en todo el camino y el último día, el gobernador presentó un camión que inauguró y nunca sirvió, porque no tenía camiones comprados y no habían hecho nada, a diferencia del proyecto de la administración actual, que ya cuenta con cuatro rutas de MetroRED con la mejor movilidad y camiones seguros y de calidad. Callardo Cardona destacó que desde ahora contarán con un servicio mediante nuevas unidades, Bus Rapid Transit, con características tecnológicas de punta y dio a conocer que la Ruta 3 recorrerá el circuito Potosí de 43 kilómetros de longitud, con 38 parabuses de ambos lados, mientras que la ruta desde Alameda hasta Ciudad Satélite recorrerá 43 kilómetros con 20 parabuses en ambos lados y proyecta trasladar diariamente a más de 8 mil personas en promedio.